Ya, les voy a exponer lo que va a ser funciones impropias, o sea funciones integrales impropias porque la idea es que después ustedes puedan hacer el autoestudio y de ese autoestudio van a decir ah ya, pero esto lo vi con el pato, ah ya, esto funciona así, esto por esto, esto por esto, ya eso es como lo importante. De la impropia, ¿qué va a ser al final? Yo tengo una integral y lo que voy a hacer va a ser pasar esa integral a un límite. ¿Por qué? En la acción. Yo tengo una integral y esa integral voy a poder pasar a un límite. Pero ¿cuándo voy a pasar un límite? Por ejemplo, si tengo la integral de, veamos, de x, de 0 a 2 esto igual yo puedo decir que esto de acá va a ser, no sé, por ejemplo, la integral de 0 a 1 menos de x de x más la integral de 1 más a 2 de x de x, ¿cierto? ¿Por qué yo puedo hacer este cambio? Porque recuerden que yo tengo como que la integral, recuerden que es una suma, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la suma? Lo vieron en introducción a la integral. En la integral, ¿qué pasa con la suma? La suma conmuta, ¿cierto? Conmuta además tiene transformación lineal. Entonces, ¿qué puedo separar con la integral? Y al final es una suma infinita. Lo puedo separar, ¿cierto? Esa va a ser como la grasa que vamos a poder hacer en la impropia. Pero, aquí esto no me hace ningún problema porque el eti está más bien definido que yo en todos los reales, ¿cierto? Y, ¿qué hago? Al final, ¿qué estoy diciendo acá? Yo voy a estar integrando la función x de 0 a 1, pero aquí voy acercándome al 1 como por la izquierda. Es decir, tengo la recta de los números, llevo al 1 y voy a decir, ya, esto es el 0. Y voy a decir, ya, voy integrando, voy integrando, voy integrando, voy integrando, voy integrando, paro, suma, sigo, 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 sigo. Y eso es como ver el 1 por izquierda y el 1 por derecha. El 1 con menos, 1 por izquierda, el 1 con más, 1 por derecha. Esa es la idea. Tienen que correrse harto los límites laterales. ¿Qué es importante para tener, para, para, un terapia impropia? Lo importante, importante, es que ahora recordemos como todo lo que tenemos de cursos anteriores. ¿Ya? No necesariamente gónicas, pero lo que tenemos que recordar son límites conocidos. ¿Ya? Eso es que vieron conmigo, que había una ecotecnia rada. ¿Ya? Ya. Creo que alguien ya había subido el resumen, así que creo que ya está listo como el resumen de límites conocidos. Está como el don material alumno. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer como impropia es como la idea, la idea va a ser como tomar una integral de Juanito y después decir que esto va a ser igual al límite cuando alguien tiende a alguien de la integral de Juanito. ¿Y qué ocurre? Aquí ocurre cierto detallito que es muy importante que tengan claro. ¿Todos vieron el video de la propiedad de la impariedad en un dominio simétrico? Lo dije demasiado hora la vez esto de aquí. ¿Ves? Lo borro ahí hasta allá. El video que decía como si una función era impar en un dominio simétrico, la integral da cero. ¿Ves que lo dije como no? Eso de que si tengo una integral, de menos u a u de f de x, de x es igual a cero. Si eso lo siguen, f de x es impar. ¿Todos recuerdan esa propiedad, cierto? ¿A alguien le queda duda? ¿Alguien le queda duda de esto? ¿O todos recuerdan esa propiedad bien? Ya, pues respondan. Sí, no, tengo hambre, no sé. Sí, ya, ok. Entonces, teníamos esto, cierto. Pero ¿qué pasa ahora? Yo les voy a hacer una comparativa. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de x, de x. Esa igualdad de acá, ¿la tengo? No lo sé, dime tú. ¿La tengo? ¿Quién dijo que sí? ¿Seguro? Ya. ¿Qué ocurre, chiquito? Siempre recuerda lo siguiente. Que esto lo van a recordar como hasta cuando estén comprando el palo. Siempre que yo le meto infinito a las cosas, las cosas como que empiezan a explotar. Y nada empieza a comportarse como debería comportarse, ¿ya? Y esto de acá es más falso que algo muy falso, ¿ya? Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un dominio finito, yo puedo decir, ah, ya, tengo la integral de un dominio simétrico y la cantidad de áreas que yo tengo son equivalentes y por eso se cancelan. ¿Me explico? ¿Qué funciones imparte la conocemos y es muy bonita? Cero. Esa es la que no esperaba, chiquito. El seno, ¿cierto? ¿Qué ocurre si el seno yo lo integro en un dominio finito? O sea, en un dominio simétrico. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, digamos que el seno llega acá, llega a U, llega acá y llega a menos U, ¿cierto? Eso simétrico, ¿cierto? Ya. ¿Qué ocurre? Cuando yo lo integro en un dominio simétrico, como que, a priori, el área que está arriba es como simétrica con el área que está abajo. Entonces, al pasar eso, como tiene signo contrario por convención de cuando definimos el área en el capítulo 8, esa área se va a cancelar. ¿Por qué se va a cancelar? Porque recuerden que es simétrico. Toda el área que yo tengo de aquí para acá es lo mismo que de aquí para acá, pero con el signo contrario. Entonces se van a ir cancelando, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con el seno? Si yo hago esto mismo, esta es la función f de x igual a seno de x. Ya. Eso va a ser la función seno de x, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora con la función seno de x? Lo mismo, pero cuando yo extiendo esto hacia el infinito y hacia el menos infinito. Ok, cuando yo lo extiendo, en realidad no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque tampoco el infinito es un concepto, no es un número. Yo no puedo decir, ah, ya llegué a infinito y acá no es infinito más uno. O más o menos infinito menos uno. Como que no va a ser simétrica la cantidad de área, entonces yo no puedo decir eso porque al final como que estoy integrando, como que estoy integrando para acá, pero no sé cuándo paro. Y como no sé cuándo paro, no lo puedo comparar con el otro área, entonces no va a ser necesariamente cero. ¿Puede ser? Sí, pero no ocurre como la en la general. ¿Ya? Eso, chiquillo, es muy, muy, muy importante. Y aquí viene esto. Viene a un recuerdo hermosísimo del examen del año que se lo echaron todos. Que fue el siguiente ejercicio. Esto fue 2017. Dos. Examen de primera. Sinal de Vídeo de San Martín. Bla, 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 bla. Bueno, para revisar esto hay que ver, como viendo como va a la aplicación. Y resolverla, primero tenemos que intentar bien cómo funciona la impropia. Entonces sigamos con la idea que teníamos acá. Pero, ¿cuál es la idea de acá? Que yo voy a estar integrando entre cosas que son infinitos. Y además de eso, lo que va a pasar es que en ciertos puntos yo voy a tener discontinuidades. Y esas discontinuidades, por ejemplo, si yo soy discontinuo, no sé, en el 24.500 rayas de 0,3. Por ejemplo, yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a separar la integral desde 0 a 24.500 rayas de 0,3, menos, más la integral desde 24.500 rayas de 0,3, más, hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Eso va a ser como la idea que vamos a hacer. Entonces, al final como esta va a ser la idea, pero hay que ver bien cómo definimos la integral impropia. De la integral impropia tenemos tres tipos, chiquillos. ¿Ya? Que son los tipos que definen el apunte. Tipo de primera especie, segunda especie y tercera especie. ¿Ya? Conocemos como, no me acuerdo, los españoles llegando a él y los siete especies. ¿No? 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 Ya, fin. Vale la pregunta. Entonces. Ya. Diferenciar la especie en realidad de la integral que les toca no es importante. Lo importante es saber cómo resolverla. ¿Ya? Pero al final, todo es tan chanta como decir lo siguiente. No, 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 no es chanta. Es como, todo es tan subí como decir lo siguiente. Si yo tengo eso, lo que ocurre en realidad es que yo digo, esto va a ser igual al límite de u, te entiendo, infinito. ¿De quién? La integral. ¿Y qué pasa con los cambios? Cuando hago un cambio de variable, ¿qué ocurre con los límites? Cambio también, ¿cierto? Menos infinitos, ¿qué pasa con el u? Menos un, ¿cierto? Eso va a menos infinito. Y ¿qué ocurre con este? Queda como u. ¿De quién? De f, de x, de x. Y todo se vuelve tan bonito como lo conocíamos antes para el control 2 que se va a sacar un siete. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esto acá. Pero esto de acá, ¿qué es? Es una integral en un dominio simétrico que es con límite finito, ¿cierto? Entonces, como es con límite finito, yo puedo decir, ya, así, par, cero. Y si no, la calculo como sabemos calcularla, así como por partes y todas las formas que sabemos en realidad. O sea, sustitución fenométrica o cosas así. Pero en realidad como que todo va a estar lo siguiente. Como que vamos a separar de esta integral a esta integral. Y esta integral ahora vamos a decir, ya, la calculo y después le tiro límite. ¿Ya? Después vamos a cambiar el orden. Tiene límite la calculo y la calculo tiene límite. Ojo que esa sutileza se tiene porque la sumatoria se comporta bien. Nada más y nada menos. ¿Ya? Pero estamos viendo alguna especie. ¿Alguna especie como ustedes la van a identificar? Lo más fácil para identificar es cómo lo dice. Lo dice el apunte, que es de dominio no agotado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo con dominio, que se llama por lo que conocido. A ver si le he pasado antes. Ya. Es de dominio no agotado. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Lo que voy a hacer es tomar la función. No, no, la función. Muy temprano. Porque viene, ¿no? Tomar la función y cuando yo esté integrando uno de los dos. Uno de los dos cuotas superiores o límites del dominio. Es decir, lo voy a hacer un poco más formal. Uno de los dos límites va a ser más infinito. No necesariamente debe ser como de menos infinito a infinito. También puede ser como de, no sé, de 5 hasta infinito. Que eso lo voy a formalizar al tiro. Entonces, ¿qué hago yo? Defino la función. F de X definida desde un dominio A. Hacia un recorrido B, subconjunto al dominio filo. Entonces, acá yo voy a decir ya. Esto, por ejemplo, va a ir desde A hasta más infinito, por ejemplo. Esto es un ejemplo. O también puede ir desde menos infinito hasta A. O también puede ir desde menos infinito a infinito. ¿Qué es lo importante para que sea de primera especie? Lo importante para que sea de primera especie es que uno tenga al menos un infinito. De donde tenga al menos uno. Porque eso me está diciendo la misma especie. Que tengo dominio no acotado. Entonces tengo al menos uno de todo esto. Lo otro, que no se indetermine entre medio. ¿A qué me refiero con esto? Que en todo ese dominio, la función está bien definida. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y qué es lo otro? No, creo que era un A real. Asumiendo claramente que A es como menor a infinito. ¿Ya? Eso es lo importante de la primera especie. ¿Tiene alguna particularidad la primera especie con la segunda especie de cómo se resuelven? No. Todas se resuelven exactamente iguales. Que va a ser agarrarle integral, pasarlo al límite, acordarme de los límites conocidos, mutear por qué no me acuerdo de los límites conocidos, aplicar el límite conocido que busqué y después llegar al resultado. ¿Ya? Esto va a ser primera especie. Segunda especie. Segunda especie para hacer cosas que ya la vez podíamos no liar. ¿Se acuerdan de la parte de continuidad de funciones? ¿Se acuerdan de la parte de continuidad de funciones? ¿Se acuerdan de la parte de continuidad de funciones? Y que de repente decíamos así como... Esto va a ser serio. Ya sé. Por ejemplo, esa integral que va de 0 a 40, la 40 porque hay que llevar más al máximo y se enoja nada. De esto de acá. De 1 partido en 1 menos x, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esta función en realidad con lo que está adentro cuando divido con 1? ¿Qué ocurre? Se determina, ¿cierto? Entonces tengo un punto de discontinuidad. Cuando yo tengo este tipo de cosas, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a decir, toda acá va a ser igual a la integral desde 0 a 1 menos... a 1 menos de 1 partido en 1 menos x, de x más la integral desde 1 más... ¡Ay! ¿Cómo se hace más? Hasta 40 de 1 partido en 1 menos x. ¿Ya? Y eso va a ser lo que yo voy a estar haciendo cuando tengo a final esas indeterminaciones. Pero, ¿qué va a pasar? Como que... Ustedes solamente con la herramienta de límites, solamente con la herramienta de límites, y lo recuerdan del cansancio, ¿ya? También repasen, no sé si repasen, pero los límites del examen y cosas así, sí, les puede servir. ¿Ya? Solamente con la herramienta de límites pueden resolver el límite al final de esto. ¿Por qué? Porque yo resuelvo esto como normal ahora, y en realidad lo que puedo hacer son varias cositas. Entre ellos, por ejemplo, yo me estoy acercando a un número por 0 por 1 menos. ¿Qué es eso realmente? ¿Cómo definía yo los límites laterales? Ya. Con límites, ¿cierto? Entonces yo decía como, lo que puedo hacer es como, decir que esto en realidad es una variable, y le puedo poner a, a, y decir que es el límite cuando a tiende a 1 menos de este corcho de acá. Ahora integro el corcho y después tiro el límite. Eso es lo bonito, ¿ya? ¿De qué es lo que deben preocuparse y lo que no debe pasar? Lo que no debe pasar es que cosas como estas les den infinito, menos infinito, 1 partido de 0, porque en realidad lo que importa de la entidad impropia es ver si converge o no converge. ¿Se acuerdan de convergencia? Si tengo una sucesión y llega hacia un punto, cuando a partir de un espacio en realidad, estoy diciendo que converge. Pero en realidad si es como menos 1 a la n, menos 1 a la n, eso no converge, de hecho va como entre menos 1 y 1 y como que no, es como de así, ¿no es cierto? No es cierto. ¿Cierto? Ya. Perdón, el campo. Eh, entonces. Ya. Entonces esto sería como que viene de segunda especie. ¿Impropia es más extenso que eso? No. ¿Ya? Esto es integral y impropia, no es tan complicado. ¿Ya? Como, viéndolo como parcialmente, como de toda la materia que vamos a tener, si manejamos lo anterior, esto de acá se les va a hacer easy-peasy. Y eso es el resultado que espero. ¿Ya? Y eso es lo que va a pasar. ¿Qué ocurre después? Lo que vamos a tener va a ser... Ah, no, voy a tirar acá. Lo que vamos a tener va a ser después criterios de convergencia. Es decir, yo voy a decir, ya, bajo esta condición esto va a converger. Y ahora, nosotros nos vamos a acordar de algo. ¿Alguien está afuera de sucesiones? ¿Se acuerdan que teníamos también criterios de convergencia? Por ejemplo, si teníamos una fracción con un polinomio de 5 arriba y un polinomio de 7 abajo, ¿eso dónde se iba? A 0. Todos tienen claro que se va a 0, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo ahí en realidad? Al polinomio de 5, de crecimiento, de exponente 5, lo voy a decir. Ya, perdón, no, eso no. ¿Qué estoy haciendo yo? Al polinomio de grado 5 le estoy diciendo, ya, tú vas creciendo con esta velocidad. Dale, va a ir bien, va a ir bien, vais a sacar la carrera en 5 años. Todo va acá, ¿cierto? Es muy optimista eso, ¿cierto? Ya. Entonces, eso es como el x a la 5, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre ahora? Si yo lo estoy dividiendo por x a la 7, estoy haciendo lo siguiente. Estoy comparándolo con un tipo que va a trabajar la carrera en 7 años. ¿O no? ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Al hacer la fracción, yo lo estoy comparando. Entonces, eso le debe recordar. Un criterio para comparación de series, o sea, perdón, para comparación de interales, de convergencia, para hacer el quociente. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si no, mi quema tiene dos condiciones de esto. Como sea, aquí como punto aparte. Sea, f de x, g de x, continua, y no negativa. No negativa para tener cambio de signo. Pero como que es más fácil estudiarlo así. Ya. Sea la función f de x, g de x, yo puedo decir lo siguiente. Ya. Obviamente, ya, chicos. ¿Qué es lo importante acá? Yo voy a tener, en realidad, muchas, muchas, muchas familias de funciones. Y yo tengo que ver cómo se comportan esas funciones y ver si pueden convertirlas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer el criterio como de quociente cuando, generalmente, cuando yo tengo polinomios. O tengo, o tengo cosas como que se van a ir rápidamente cuando yo lo esté comparando. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo un seno, yo sé que está cotado entre uno y menos uno. Y tienes otros goles para matarlo. No, no es todo acá. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Si yo tengo dos funciones que son continuas y no negativas, a partir de un punto, en realidad, recuerden que esto yo estoy estudiando cuando va a infinito. Si yo hago un quociente de ellas y me da un L, que es distinto de cero, y es mayor que cero, porque eso no negativa las funciones, si me da un límite, es decir, por ejemplo, si yo hago un quociente y me da, no sé, cinco, estoy diciendo que el tipo, la función con la que lo comparé, es decir, el G de X, le hace la pelea. Y como que lo baja del poni y nos llega más a infinito. ¿Cierto? Estoy hablando de un poco de la pelea. Ya. Como que le baja el humo y en realidad nos llega más a infinito. ¿Cierto? Y le hace la comparación. Esa es la equidad de la comparación. ¿Ya? Esto también, de una implicancia, está bien puesto en el apunte, pero es la implicancia como, si esta de acá, la que yo tengo que conocer de antemano, es con la que yo comparo. Eso es importante. Por ejemplo, no me conviene tanto comparar, no sé, con 1 partido en X, porque 1 partido en X sabemos que diverge. Diverge. ¿Ya? Porque en realidad como que voy instalando área infinita cuando me voy a la infinita. Recuerden que 1 partido en X es como algo así. ¿Cierto? Y cuando yo me voy a la infinita tengo muchas áreas. Pero sí, lo importante es que ocurre lo siguiente. Es una implicancia. ¿Cómo es la implicancia? Si esto de acá converge y este límite me da L distinto de cero mayor que cero, el f de X, el f de X, converge, ¿cierto? Si esto de acá diverge y el límite me da L distinto de cero, la, 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 diverge. Si me da cero no puedo saber nada, tengo que jugar otro criterio. Si me da un complejo seguramente no voy a comparar. ¿Ya? Eso es el criterio de comparación con el porcución. El otro criterio es por mayoración o también por cota. Que en teoría es constante e intuitivo y la idea es que yo creo que lo recuerden con el siguiente dibujo. Ya. La inscripción es la siguiente. Si yo tengo por ejemplo, ah, una función que funciona en el foro para sacarme el igualativo. Es la función, ¿ya? Hay que la poner en el foro, ¿cierto? Ya la función. Ya. No, no me acuerdo, tú no me, pero lo intenté. Te prometo que lo intenté. ¿Cuál es? Ya. Bueno, pero esa es la simétrica. Ya. Las clases de dibujo no se pierda. Un mes preparando el dibujo y luego no se cargó. Ya. Esa función es esa, ¿cierto? Yo puedo decir lo siguiente. El criterio que vamos a hacer es el primer criterio que se da en el apunte, en realidad como de esto. Este es el segundo, por si acaso. ¿Cómo no? Esto es como el uno. Y el criterio de acá va a ser el criterio de mayoritación. Mayoritación. De antemano yo voy a saber lo siguiente. A ver, lo voy a decir así. Ya. Esta función de acá converge. ¿Cómo sé yo que converge? ¿Por qué? Por el criterio de comparación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es hacer esto. Voy a decir cómo. Creo que era como solamente el dominio positivo, entonces vamos a tomar solamente la realidad. Y yo voy a decir esto. Tengo, por ejemplo, esta función. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante de esto es que mi función g de x y f de x g de x a partir de un punto le gana f de x. Eso es importante. ¿Ya? ¿Y qué voy a decir yo? La idea es que el g de x es el que yo conozco. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir, si este tipo, si la integral de g de x converge, ¿Ya? Si esta integral converge, algo que está abajo de ella también va a converger. ¿Por qué? Porque yo estoy abajo para todo el perteneciente al dominio que está después de este punto. Es decir, siempre esta curva negra va a estar por debajo de la función. Y si lo de arriba es finito, lo de abajo no puede ser infinito, ¿cierto? Es como infinito menor a 5 y eso no pasa. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo la idea? ¿Ya? Ya sé el tip que debo dar para eso. Ahora voy a tener que buscar una función que mayone a esta superiormente y me converga. De ante mano. Spoiler, familia exponencial. Juega con el exponente. Y recuerda, la desigualdad del exponente. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el otro criterio. El otro criterio que tenemos son tres criterios, chiquillos. ¿Ya? El otro criterio es un poco más... funciona bastante para cuando tenemos cosas oscilantes. ¿Qué cosas son oscilantes para nosotros? El seno, el coseno, las notas... Ya, eso... ¿Ya? Entonces, ¿Para qué yo voy a ocupar este criterio? El criterio va a ser el siguiente. Va a ser el criterio de convergencia absoluta. Convergencia... Convergencia absoluta. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo tengo una función que es como cero del Tata partido del San Martín, no sé, algo así, integrado desde geología hasta el Tito, algo así, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, eso, y te tengo un cero, ¿cierto? Entonces, como tengo el cero, yo digo, ah, ya, voy a estudiar esta de acá mejor, porque si yo tengo el cero con valores absolutos, ¿qué puedo decir? ¿Siempre es entre cero y uno, ¿o no? Claro, y a partir de eso puedo sacar una cota bonita y ocupar un criterio anterior para demostrar que converso. Por ejemplo, como que está entre cero y uno, la cota superiormente por otra función y converso. Esa es como la idea, ¿ya? ¿Son los tres criterios que tenemos que tener? ¿Es toda la materia de impropias? Sí. ¿No hay que ver más materia de impropias? No. ¿Queda el siguiente capítulo? Sí. ¿Ya? Vamos un poco con... ¿Dónde es el quinto de la ruta? ¿Ya? ¿Qué hora es? Como ya son los 45, ¿cierto? Ya, déjame dos minutos. Los mismos dos minutos de tarde. Ya. Yo tengo la idea. La integral de más u a u de uno más x dividido a uno más x cuadrado. ¿Tienes clase después? Sí. Como que escucho el so, así que... Ya, bueno, bueno. Ya. Esto de acá, nosotros es como comparamos con... La integral de menos infinito a infinito de uno más x partido de uno más x cuadrado. ¿Qué me pedía este ejercicio? ¿Dónde estaba este ejercicio? Este ejercicio estaba como, verá, la P2A del examen del 2017. Entonces, había ahí una masa de 750K que tenían rojo. Y le tiraron el ejercicio y le tiraron el ejercicio y le dijeron, Champles, me lo che. ¿Y qué pasó? Le explotó la idea de que yo puedo tener algo, pero cuando los tienen de infinito, no necesariamente son iguales. Y ahora a ustedes les hace sentido esa idea porque yo no sé hasta dónde llevo, ¿cierto? Cuando tienen las cosas hacia infinito. Lo que ocurre, esto de acá, había que demostrar que era igual a pi, ¿ya? Y esto de acá es la idea que diverge. Diverge. ¿Qué es lo importante de esto? ¿De qué me estoy preocupando yo? Lo que me preocupo, primero, primero lo primero. ¿Qué tipo de integral impropia es? Primera, segunda, mixta. Primera. Mixta es como combinada de indeterminaciones con dominio no acotado. ¿Dominio no acotado? Esa es de menos infinito e infinito. Ya, el tipo, chiquillo. El tipo 1 es cuando yo tengo dominio no acotado. Es decir, yo tengo una cuestión como de de a infinito, de de menos infinito menos a más infinito, así. El tipo, ese es el tipo 1, perdón. El tipo 2 es cuando yo tengo indeterminaciones. Por ejemplo, uno para el que el x. ¿Dónde es el indeterminado? En 0, ¿cierto? Generalmente son para las asíntotas verticales. ¿Ok? Y el tipo 3, que son las mixtas, es un popurrillo en las dos. ¿Ya? Entonces, este en realidad, ¿tienen indeterminaciones? No, ¿cierto? Entonces, este de acá, en realidad, no va a ser de tipo 1, va a ser de tipo 2. O sea, no va a ser de tipo 2, va a ser de tipo 1. Porque tengo los infinitos. ¿Ya? Eso es lo que debo estudiar. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer esto en realidad? Primero, esto de acá, voy a hacer esto de acá primero. Bueno, la primera parte de la que va a dar igual a pi, ¿a qué va a ser? Va a ser igual a qué? Tenemos esto de acá, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo cuando tengo primero un 1 más x y abajo un 1 más x cuadrado? ¿Qué puedo hacer ahí? Yo conozco algo que se parece a 1 más x cuadrado. ¿Esto no lo ha conocido? Algo que empieza con A y termina con cotangente, ¿o no? ¿Qué ocurre si yo por linealidad separo esto? ¿A qué me quedaría igual? De 1 partido de 1 más x cuadrado. De x más la integral de t menos 1 a 1. Ya. Creo que aquí va con límites, pero son sutiles esas que después tenemos que ver cómo es que viene. Ya. Primero. Ahora... Ah, ¿dónde está Charly Arangia acá? ¿Quién se va a andar el golazo? Dale, bien. ¿Quién lo vea rápido? Le doy 5 segundos. Tienen que ver algo. Además de la pizarra. No. Casi. No. Ya. ¿Qué les dije al principio de la clase? ¿Vieron el vídeo, bla, 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 bla? ¿Qué ocurre con la función de acá? No es un par. Es terrible un par, ¿cierto? Entonces ¿que va a tener una función terrible un par en un duino simétrico finito? Cero. Cero, ¿cierto? Todos me ven que directamente esto es cero, ¿cierto? De hecho, si después se ponen a resolverla, como dijo el compañero ella, con el logaritmo, les va a quedar como logaritmo de A menos logaritmo de A. Cero. ¿Ya? Esos golazos, si están en control, tienen que verlo. Recuerden que ahora tienen tiempo infinito. ¿Ya? Igual tengo dudas de cómo va a ser su tarea en realidad. No sé si va a ser como, en realidad, tres días, no sé. Por ejemplo, a mis tareas, como que me mataron todas las tareas, así como juntas, y me dijeron, ya tengo un mes para todas. Entonces, yo debo distribuir mi mes y ordenarme. Lo cual es respuesta. Pero, yo creo que eso es lo que van a hacer. Puedo que les digan, como ya tres tareas, después de una semana, o sea, tres días, tres días, tres días. También, está contemplado, no es que los profes lo cumplan, pero está contemplado que la tarea no debe ser como más extensa que un control. ¿Ya? ¿Ya? Eso al menos yo creo que para hablar como se va a respetar como se dé. ¿Ya? 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 ¿Entonces qué pasa? Estás de acá con el alquilo, se va a cero, y ya estás de acá. Chicos, silencio. Esto de acá, ¿qué va a ser igual? Uno partido de uno más de y cuadrado. ¿Qué es eso en realidad? La integral de eso directamente es el arco tangente, ¿cierto? Y como tengo el arco tangente en un dominio simétrico, es netamente decir, arco tangente evaluada de menos u a u, ¿cierto? ¿Todo para los cuales son? No se me vaya a arco tangente. ¿De quién? De x, en este caso, evaluado de u a u a menos. Ya. ¿Todos claros cómo hay ahí, ahí, ¿cierto? Ya. ¿Y qué ocurre en realidad? Aquí hay un enfoso y un recuerdo de Juanita Bravo dentro del cálculo. ¿Se ocurre en la siguiente? ¿Se alcanza el arco tangente? ¿Sí? Sí. O gíralo, gíralo. No, no, no lo girí, porque está libre. ¿Estás justo en el libre? Sí, está en el libre. ¿Estás con el libre, creo? Sí, sí, sí. ¿No, si me la jugué? ¿Pero antes? Ya. Chiquillos, recordemos, ¿cómo era el arco tangente? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo de u a menos u, ¿cierto? ¿Pero qué estoy haciendo en realidad? ¿Hacia dónde va u a menos u? u menos u va hacia más infinito, ¿cierto? O sea, u va hacia infinito, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo yo en realidad es el límite, estoy viendo, la arco tangente de cuando la función se va a más infinito. Y cuando la función se va a más infinito, la arco tangente, ¿a dónde llega? A pi medio, ¿cierto? Y si voy a menos infinito, ¿a dónde llega? A menos pi medio, ¿cierto? Pero como está valorada, es la diferencia. Y si tengo aquí con menos, menos por menos, no la he hecho de menos, por lo tanto me quería como pi medio, menos menos pi medio, que en realidad es pi, ¿cierto? Ya. Eso es como, ¿cómo se hace esa parte? Ahí había como 1,5 puntos, había que matar los otros 2,5 puntos. ¿Cómo matar a esta de acá? Ocurre lo siguiente, que esto es como importante y con esto termino. Yo tengo la integral de ella, pero claramente me va a convenir separarla, ¿por qué va a ser conveniente separarla? Porque yo voy a decir lo siguiente, la integral de menos infinito hasta infinito de 1 más x partido de 1 más x cuadrado de x. Ya, esto yo lo voy a separar, ¿cierto? Ocurre va a ser la integral de menos infinito a 1 de 1 más x, 1 más x cuadrado de x, más la integral de 1 a 1 más x. Yo creo que les voy a subir a este último desarrollo como por la curada del desarrollo. ¿Qué es lo importante de acá? La integral de ella, chicos, atención acá como lo próximo, la integral de acá, esta integral, es igual a lo que yo tengo acá, ¿cierto? Porque lo separe, separe la integral. Pero, ¿qué pasa ahora? Esto es muy, muy, muy importante. Cuando yo separo mi integral, si yo quiero que converja la integral de allá, lo que yo necesito como condición mínima es que cada uno de estos sumandos converja, ¿cierto? Si cada uno converge, yo puedo decir, ya, la otra converge. Pero en realidad, si uno converge y el otro no sé qué pasa en realidad, no puedo decir que converge. Entonces, si yo quiero ver que no converge, porque el negociado decía, lo muestra que diverge, que es lo mejor ver dónde muere, ¿cierto? Claro, si yo veo dónde muere, estamos listos. ¿Ya? Eso, yo estoy como muy pasado en el tiempo, eso es como la forma de hacer esto. Al final, el que moría va a ser este de acá, se lo tengo como spoiler, le voy a subir el desarrollo, el video. Bueno, no sé si le subo el desarrollo como pauta, pauta, pero, porque igual, ya. Pero, se lo voy a subir, el video. El que moría es el de acá, en realidad, y muere por un criterio de comparación. Ahora, ¿qué criterio le creen que sería más conveniente? 200. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, con qué escala de, no sé, dime tú. ¿Por qué? ¿Por qué importa ahora, chiquillos, el criterio cubo ciente? ¿Por qué? Ahora, la parte como que hacemos siempre, intuición. ¿Por qué la intuición me va a decir que yo tengo que hacer el criterio cubo ciente? Por lo siguiente. ¿Yo a dónde? Eso te lo digo. ¿Ya? Yo estoy haciendo esto de menos infinito a infinito, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre en el infinito? ¿Qué es lo que yo estoy teniendo en realidad? Veamos un empazo pequeño. Yo tengo 1 más x en la función de adentro, dividido en 1 más x cuadrado, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el infinito? ¿Ese 1 me importa? Cuando ya haya sacado la carrera, ¿el 1 que me saqué me importa? Porque estoy en el infinito, ¿cierto? Entonces, en el infinito, entre comillas, la intuición va a ser, esto lo acabas de hacer parecido, a x partido en x cuadrado. ¿Qué es eso? 1 partido en x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Como a la mitad de la clase, estaba acá, ¿qué pasa? Divertio, ¿cierto? Listo. Tengo uno de los dos sumando, que divertio, estamos listos, para casa. ¿Ya? Ese es como el criterio. ¿Y cómo hago el criterio en este caso? ¿Con qué la voy a comparar? Con este. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Calcular el posible y ver si el límite, el distinto de cero y positivo. ¿Ya? Eso sería, esta intuición es importante. ¿Por qué? Tienen que versar, lo tienen que pensar como en la hoja de papel. Tienen que versar más allá. ¿Ya? En el infinito. Como en el infinito. ¿Qué pasa? Esto de acá, en realidad, el 1 me importa una hueá. Y me importa, en realidad, cómo se comporta esto. Porque cuando yo tenga el X igual a 824.000, 2, y el de abajo va a ser eso al cuadrado, me importa esa relación, no me importa el 1. ¿Ya? Eso es lo importante para ver el criterio de comparación por el coeficiente, y es como lo que deben tener en cuenta para cuando lo hagan. ¿Ya? Eso, chiquillos. Un gusto verlo, un gusto ver que estén bien, y cualquier cosa avísenme. Saludos a la virtud. Suscríbanse acá abajito. Y ahora todos van a hacer un ruido de despedida. Y ahora todos van a hacer un ruido de despedida.